¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, quito la lluvia También si quiere que le ayude en los comandos, en lo que le quiera Le puedo ayudar También para el reino que si me quiere escoger Yo soy muy bueno minando Me gusta por las noches minar Minar pues por las noches de día normal Soy de México y me gusta mucho esa serie Bueno, ahora después de esto Les quiero enseñar la casa que haré Espero les guste ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!